... ...invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Bueno, son las 9 de la mañana, 33 minutos, como siempre a través de radio, que buena 92.1 FM, operando desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, a través de Televisión Canal Regional 104 de Claro Mundo, Visión Televisión, que opera desde el Centro Comercial Fidio Centro, Centro de Negocios en Pereira, y a través de redes sociales también para Pereira, Rizaralda, Colombia y El Mundo. Contacto con la capital del país, con la ciudad de Bogotá a esta hora, con la politóloga e historiadora Carolina Giraldo Botero, representante a la Cámara por Rizaralda por el Partido Verde. Doctora Carolina, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo están? Un muy feliz día hoy, porque acabamos de hacer una rueda de prensa anunciando que vamos a radicar un proyecto que tanto está esperando Colombia, que es el proyecto que está prohibiendo el fracking para proteger nuestras fuentes hídricas y comenzar la transición energética con seguridad, con confianza, sin tener tampoco riesgos en cuanto a la producción de energía en nuestro país. Entonces, hoy es un gran día para el Congreso de la República, un día que todos los ambientalistas, y bueno, yo soy una de esas, estamos esperando. Un saludo muy especial para ustedes. Bueno, le pido el favor, se pegue bien a su teléfono, no por altavoz y todo, para que la sigamos escuchando muy bien en esta mañana. Antes de entrar ya en materia, cuéntenos cómo amaneció Bogotá, cómo amaneció la capital del país. La capital del país está fría, helada, pero como decía, está con mucha felicidad, porque vamos a proteger esto, y hoy nos recibe. Bueno, voy a pedirle el favor de que tome como una mejor ubicación para que tengamos un buen sonido, porque se nos está cortando a pedacitos, entonces, para que escuchemos esas anotaciones importantes que nos tiene usted en la mañana de hoy, la hemos visto en tan poco tiempo que lleva la Cámara de Representantes muy activa, y eso demuestra unas cosas muy interesantes en este momento, doctora Carolina. Bueno, para eso me eligieron, trabajar por el país y por los risaraldenses, así que grave sería que no me vieran activa. Muchas gracias por seguir toda la actividad, y a eso vinimos a trabajar como locos por nuestro departamento. Bueno, empecemos con esa buena noticia que nos acaba de dar, que la hace tan feliz en esta mañana. Amplíenos más un poquito sobre ese proyecto que se ha radicado en el día de hoy. Sí, hoy se radica en el Congreso de la República, va a empezar su trámite por el Senado, proyecto de ley de prohibición del fracking. Recordemos que el fracking es una técnica de fractura para extraer hidrocarburos, es una técnica que no se ha usado en Colombia, que está prohibida en muchísimos países del mundo, precisamente por la afectación ambiental, específicamente por la afectación que tiene al agua, a las fuentes hídricas. Nosotros, Colombia, somos un país rico en biodiversidad, rico en nuestras fuentes hídricas. Lo que tenemos que hacer es buscar alternativas para la transición energética, buscar otro modelo de desarrollo, y el día de hoy estamos dando esa parte de tranquilidad y esa parte de buena voluntad, por parte del Gobierno Nacional, de todas las organizaciones ambientales y del Congreso de la República, y es que hacia allá queremos ir. ¿Por qué? Porque estamos ante el cambio climático, que trae unas consecuencias inminentes. Colombia tiene una responsabilidad, no podemos engañarnos a lo que pasa. Bueno, muy interesante todo esto, doctora. Tenemos varios temas para tocar en la mañana de hoy. Vamos a ir, porque el tiempo va corriendo, para que hablemos también un poco de la reforma tributaria. ¿A usted le preocupa que no haya disminución de precios de comida saludable y que no aumente el impuesto en el tabaco? Bueno, la reforma tributaria, hay que decirlo, en principio, y le está cobrando más a los que tienen más. Y en ese sentido sí está generando justicia tributaria, pero necesita unos ajustes. Creemos que aquí, como es importante, por ejemplo, está todo el debate de los impuestos a las bebidas azucaradas, a ciertos alimentos, porque tienen costos muy altos para la salud pública, pues también deberíamos pensar en bajarle los impuestos a los alimentos saludables, porque estamos precisamente, como parte de esta transición ambiental del país, pues promoviendo también la alimentación saludable. Bueno, respecto a esa reforma tributaria, ¿qué más le llama la atención en el momento en que usted crea que merezca unos cambios o unos ajustes? Bueno, algunos temas que debían ser reevaluados en la reforma tributaria son, por ejemplo, algunos impuestos que se debían intensificar, por ejemplo, para fiscales, magistrados, que no se está haciendo, aunque sí se están bajando ciertos impuestos a las grandes empresas, perdón, se están subiendo ciertos impuestos a las grandes empresas porque tenían exenciones y esas exenciones sí se están dejando de lado. Lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en el caso de ciertos funcionarios públicos como magistrados y demás, también debería pensarse en algo de este estilo. Y también queremos proponer como fuente de financiación, porque es una reforma tributaria, y pues esto es buscar fuentes de financiación para que luego podamos hacer realidad la política social de nuestro país, pero esas fuentes de financiación no pueden ser afectando el bolsillo de la gente, sobre todo de la gente más humilde, más pobre, ni de la clase media. Y entonces estamos pensando, por ejemplo, para otro tema ambiental, generar, por ejemplo, impuestos a los vapeadores. Esto es, así como hay impuestos a los tabacos, a los cigarrillos, y en este momento están eximidos el término de los vapeadores. Entonces ahí necesitaríamos incluir los vapeadores dentro de los impuestos que se está pagando el tabaco porque se trata básicamente de lo mismo. Entonces creemos que ahí también podría haber una fuente de ingresos para el gobierno. Y lo que sí nos preocupa, por ejemplo, es que si se aumenta, por ejemplo, mucho los impuestos a la gasolina, si puede traer todo un tema inflacionario. Y nos parece que ese impuesto a la gasolina es paulatrino. Hay que mirarlo con cuidado para que no vaya a afectar el bolsillo, sobre todo de los conductores más humildes, pero termina afectando toda la economía. Son las nueve de la mañana, 39 minutos. Y estamos dialogando con la doctora Carolina Giraldo Botero, representante a la Cámara por Rizaralda, Partido Verde en este momento, en línea con nosotros desde la capital del país, desde la ciudad de Bogotá. Doctora Carolina, usted radicó también una acción de tutela para tumbar títulos mineros en Belén de Umbria, aquí en el departamento de Rizaralda. Sí, señor. Esa fue una de las acciones jurídicas que emprendimos precisamente para defender nuestro territorio. ¿Por qué? Porque estamos en medio del paisaje cultural cafetero. Es patrimonio ni siquiera de Colombia, de la humanidad. Y entonces necesitamos defenderlo de muchos intereses, de títulos mineros que se quieren apoderar precisamente de nuestro territorio. Eso hay que frenarlo. La primera acción fue esta acción de tutela. Estamos hablando también con el senador Fabián Díaz, quien tiene en curso un proyecto de ley para excluir los páramos de los lugares donde se pueda hacer megaminería y que también el paisaje cultural cafetero quede excluido de esos territorios. Y después se viene también todo el tema del código minero. Entonces, acciones legales son lo que se viene para poder tener nuestro territorio como debe ser y es cultivando café, plátano y sobre todo promoviendo el turismo ecológico, el turismo comunitario, que es lo que queremos que pase realmente en Rizaralda y no tener la minería a cielo abierto devastando nuestro paisaje cultural cafetero. Otra de las cosas que viene haciendo es el seguimiento a los recursos de la OCAT Paz en Rizaralda. Hizo un llamado al senador Juan Sami Berek para que diga qué está pasando con las obras dado que él hace parte de la mesa de seguimiento en el eje cafetero. Cuéntenos sobre ese seguimiento y qué respuesta obtuvo de parte del senador. Bueno, pues nosotros hemos venido haciendo ese seguimiento porque precisamente el senador aparece mencionado en todo el escándalo de la OCAT Paz, ya aparece mencionado por los medios de comunicación así con nombre propio, nos preocupa entonces lo que pueda estar pasando en Rizaralda y le pusimos el ojo, le dijimos a los órganos de control, ayúdenos a investigar, pero nosotros también estamos haciendo la verificación de las obras y estamos encontrando que las obras están inconclusas y estamos encontrando que las obras sí tienen muchos problemas y entonces si ahí estuvieron los recursos para las obras, ¿por qué no se terminaron? Esa es en este momento la pregunta que tenemos. En estos días vamos a tener más avances sobre la investigación que estamos haciendo a este respecto. ¿Pero ha tenido alguna conversación directa con el senador? ¿Ha tenido alguna respuesta de él? Él respondió vía redes sociales diciendo que, pues obviamente, lo que puede decir, que no tenía nada que ver. Y lo dejo así, que no tenía nada que ver. Y lo dejo así. Bueno, les cuento que aquí me están llamando precisamente para seguir con las actividades tan intensas del Congreso, entonces con toda la pena del mundo me va a tocar dejarlos por hoy, pero muy pendiente a que podamos volver a hablar en estos días, contarles toda esa intensa actividad aquí en el Congreso de la República. Dos cositas nomás, Cortica, dos cositas nomás antes de que se retire, doctora, y nos disculpa porque nos parece interesante la carta que radicó en la casa de Naniño invitando a Petro a que visite Risaralda, y sobre lo de las fiestas del Chupe, ese eslogan que a usted no le gustó. Bueno, yo creo que el eslogan, por lo que yo he visto, a ningún peregrano le gustó, porque todos nos identificamos con las fiestas de la cosecha, que hace referencia a un paisaje cultural cafetero y demás. Nadie está diciendo que no haya fiestas, nadie está diciendo que no haya música popular, pero sí queremos que, por ejemplo, haya una identidad más clara en las fiestas de la cosecha, que se promuevan los cafés especiales, que se promuevan nuestras rutas de turismo, un enfoque en donde la gente sepa a qué va a las fiestas de la cosecha. Mire, ahora estamos en la Feria de las Flores y la gente inmediatamente piensa, silleteros, flores, aquí debería la gente llegar a Pereira y pensar en café. Y sobre la invitación a Pedro, ojalá fuera, de hecho, ahora en agosto, para el cumpleaños de las fiestas, si le lográramos mostrar todo lo que queremos hacer respecto al Gran Parque San Mateo y otros proyectos, porque él no pudo ir a Pereira, fue la única plaza pública que no pudo visitar precisamente por amenazas contra su vida, y ya es hora de tener ese escenario también de reconciliación. Bueno, pues teníamos mucho más para conversar con usted en la mañana de hoy, pero pues ya entendemos su agenda y su tiempo en este momento, así que, doctora Carolina Giraldo Botero, representante de la Cámara por Risaralda, Partido Verde, finalmente, ¿qué mensaje le quiere dejar a sus seguidores, oyentes y televidentes del informativo del Eje Cafetero? Síganos en Facebook, Risaralda se respeta, estamos haciendo todo por hacer respetar a Risaralda, para hacer que este país no puede tener las reformas que tanto ha estado esperando, un saludo muy especial para todos, un abrazo, los quiero mucho. Bueno, muchas gracias, era la politóloga e historiadora Carolina Giraldo Botero, representante de la Cámara por Risaralda,